Tú crees que soy un tono, no me iba a dar cuenta Estabas en esa esquina, regalando mis pertenencias Lo planeaste con malicia, conozco tus malas mangas Todo se devuelve, lo bueno de no es extrañar Dime que tal, fueron tus manos y me sentí en tu carón Mejor que yo te quitar, fueron tus labios que ya no te besaron Me cuello ni un exorcismo, me contarás la imagen Mi alma entera, repagas de mi paquete Yo te iba a perdonar, sin un barco te largaste Me quedaron solo fotos, recuerdo de nuestros viajes Lo pasé el tiempo y no me olvido, mis maquinos son eternos Oh, no... Que estoy la most zip Yo te estoy basando en mi pier Yellow着 su sueño Dime que tal, fueron mis manos y me sentí en tu carón Me creyó, dime qué tal, fueron mis labios y que no te besaron Me creyó, ni me solicitó, me quitará esta imagen Y mi alma en pena, que pagas de equipaje Dime qué tal, fueron mis labios y que no te besaron Mejor que yo, dime qué tal, fueron mis labios y que no te besaron Me creyó, dime qué tal, fueron mis labios y que no te besaron Me creyó, ni me solicitó, me quitará esta imagen Y mi alma en pena, que pagas de equipaje